Los expertos siguen atentos varias carreteras en el país, incluidas las que se encuentran en la región brunca. A este cierre del mes de junio ya se reportan importantes datos de saturación en los suelos. En la región brunca, en toda la costa pacífica, tenemos una saturación de suelos bastante importante. El Instituto Meteorológico nos ha indicado que este año iba a ser un año muy fuerte en lluvias. Viene el fenómeno de la niña, que es parte de lo que hay que vivir el día a día. Un detalle que siguen los expertos es que las carreteras pasan por montañas. Las rutas nacionales, muchas de las nuestras pasan por montañas, no solo esta, la ruta 32 pasa por montañas. En algunos sectores, la ruta 34 nos presenta problemas de caída de árboles. La 245, que es la de Puerto Jiménez, pasa por una zona un poco inestable, que es la parte alta de los mogos y todo ese sector, que nos ocasiona problemas. Pero también la 237, que es la ruta que va para Zambito y que pasa por Filecal, son rutas muy inestables y que en algún momento pueden ocasionarnos caídas de materiales. Obviamente los suelos están sumamente saturados y a como se va incrementando la época lluviosa se van a ir saturando más, por lo que la gente además tiene que tener mucho cuidado, mucha vigilancia, especialmente de aquellos taludes que son recurrentes en caídas de materiales. Estar atentos a señales que brindan los suelos es otra recomendación. Por lo general, nosotros en el algor de las emergencias se le llama un muestreo. Empiezan a haber piedritas, empiezan a caer piedritas, empiezan a caer pedacitos de terreno y a partir de ahí ya uno sabe que algo va a suceder en ese punto. Más o menos, puede ser grande, puede ser muy pequeño. Hay que recordar, por ejemplo, que el deslizamiento que se dio en el 115, no sé si se recuerdan, es un deslizamiento muy extraño porque se dio en un momento que estaba seco, no estaba lloviendo y se vino un deslizamiento de una magnitud bastante importante. Pero bueno, en ese momento sí ya se había visto que había algún muestreo importante. Es que es muy inestable también los suelos en esta parte alta de la ruta 2. Ya en la ruta 32, ya nosotros sabemos, cuando hay algún material que se ha venido, algún tipo de piedra, ya se sabe que en ese punto hay que ponerle mucha vigilancia, especialmente por la caída de materiales. Y se hacen cierres preventivos. Hay que recordar que el MOB tiene un protocolo para los cierres de las rutas. Y ese protocolo establece que en el momento en que las condiciones no son aptas para que transite un vehículo, se debe cerrar la ruta como tal. Y le corresponde a Conavi el día siguiente hacer las valoraciones junto con el resto de los equipos que tiene el Ministerio de Horas Públicas para poder habilitar la ruta como tal. Una temporada lluviosa intensa es la proyección que se viene cumpliendo. Gracias por ver el video.